La Comunicación Telefónica Previa 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 Establece que establece que tanto las instituciones, instituciones no gubernamentales y quien se quiera sumar el mismo ciudadano al desarrollo de las políticas públicas de seguridad. En ese camino estamos, ya lo 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 estamos con el intendente, toda la gente que se quiera sumar en cualquier tipo de institución, suma al desarrollo mismo de la política pública para el bien del ciudadano, ¿no? Todas las políticas públicas, ¿no? Todas las políticas públicas de seguridad tienen un énfasis en el ciudadano, ¿no? Como eficienta. Muchísimas gracias por mi parte. Muchas gracias. Gracias.